Sí, muchas gracias. Primeramente, saludar al párroco de nuestra provincia de Antabamba, saludar también al comisario de la Policía Nacional del Perú, saludar también, contamos con la presencia de aquí de los ingenieros de la empresa minera Muel de Verde, también de la empresa minera Fresnillo. De la misma manera, saludar al doctor Aldo, que a la comunidad siempre está a su lado, hemos venido trabajando. ¿Cómo no saludar a mi directiva comunal que está presente hoy en día? La del señor secretario, la señora tesorera, también está presente el señor fiscal, mis vocales, estamos juntos, solo faltando el señor vicepresidente, por varios factores seguramente no está presente. Hermanos presentes, hermanas presentes, autoridades presentes, hoy, hoy día para nosotros es una fecha muy importante, es una fecha de recordar, es una fecha de que años anteriores no se ha podido recordar, pero yo como joven, con mi directiva comunal, no puedo hacer pasar por apercibido. Por eso, en primer lugar, yo le agradezco al señor divino creador del cielo, a nuestro Jesucristo, que día tras día nos vela, nos lleva a un buen camino. Yo también estuve en momentos críticos de salud, pero gracias a la confianza que le doy, hoy ya estoy aquí, hermanos, frente a ustedes. También, le agradecerle a los tres apos, apu Calvario, apu Tupara, Alta Marca, que los guardianes cerros queridos por todos nosotros, que también esta plaza es teatro histórico de los diferentes eventos, que hoy nos honra estar presentes aquí. Dicho esto, hermanos, quiero decirles lo siguiente, en este día tan importante, 4 de diciembre de 2022, que hasta la fecha, la comunidad campesina de Altabamba cumple los 48 años de creación como comunidad. Es una fiesta importante, es un realce que nosotros hacemos, y en los años posteriores, tenemos que mejorar, tenemos que valorar a nuestra comunidad, la comunidad campesina de Altabamba, es avalado, creado, con los documentos que le acredita, como comunidad. por eso, hermanos, siempre decía, que la comunidad campesina de Altabamba merece respeto, no es un objeto de burla, y hoy, hermanos, les digo, la existencia legal de la comunidad campesina de Altabamba viene desde el año 1974, de 4 de diciembre, que fue creada, que fue fundada, pero si recordamos, hermanos, la comunidad ha venido desde muchos años, y para nosotros, válido, desde el momento que nosotros recibimos el reconocimiento oficial. Es por eso, hermanos, la comunidad campesina de Altabamba tiene una existencia legal, con su personalidad jurídica desde registros públicos, de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, con una resolución de creación como comunidad campesina, con un plano en su conjunto, con memoria descriptiva, y planos de actos de colindancia, con las comunidades. Y también tiene los 10 fondos comunales, reivindicados por la reforma agraria, que también esos fondos comunales son reconocidos, desde registros públicos, con sus planos y sus memorias descriptivas, cada fondo comunal. Entonces, esa existencia legal de la comunidad, por ende, hermanos, también, la comunidad tiene una existencia legal, avalado desde la Ley General de las Comunidades Campesinas, con un órgano de gobierno. ¿Y cuáles, hermanos, ese órgano de gobierno? Es la Asamblea Máxima, la Asamblea General, la Directiva Comunal, y los comités especializados dentro de la comunidad, son órganos de gobierno. Que es facultado por la ley. Y también, el trabajo comunal que nosotros hacemos, hermanos, ¿cómo no recordar? Desde antes. Yo soy un hijo de la parcialidad de Tatapampa. ¿Cómo no recordar a mis antepasados, al señor Justo Basilio, Vitorio Mebuera, al señor Andrés Justiza, el señor Rubaldo Justiza, entre otros, a mi mamá, que había de edad, Doroteo Basilio Mendoza, gracias a ella, también estoy aquí, frente a ustedes. Hermanos, ¿cómo no recordar que esos personajes me han dado un ejemplo claro para ellos estar aquí, para ellos estar aquí, frente a ustedes? Porque ellos han sido personas que hablaban aquí en el atrio, que reclamaban, que hacían la parcialidad, participaban en las carreteras, participaban en los actos comunales. Hoy en día, nosotros, ya contamos con algunos apoyos de parte de las empresas, pero antes, comunalmente, se organizaba, trabajaba, y era diferente la obediencia. Entonces, hermanos, hasta hoy ya ha cambiado un poco diferente, pero ¿qué ha pasado en las comunidades? A medida que ha, que ha, que ha sido la innovación en las comunidades, innovación a nivel del Perú, la transformación, y dentro de ello, ocurrieron también algunos amonadismos, ocurrieron también algunos superintendientes, y grandes, y ¿quiénes eran los explotados? La gente humilde, el campesinado, hasta los esclavos negros eran explotados aquellos años, por eso viene la reforma agraria con una ley. Entonces, desde el momento de la reforma agraria, esa, esa explotación, ya no, ya cambió, hermanos. hoy en día, nosotros, a pesar que somos personas de conocimiento, a pesar que somos profesionales, pero no damos el valor agregado a la comunidad campesina de Antabama, desde nuestras autoridades, desde nuestros profesionales, y también, como también, desde la comunidad que estamos cerca. lo cual, hermanos, la comunidad merece respeto. Por ende, ¿cómo no recordar también, hermanos, a los diferentes autoridades desde la fundación que han pasado al servicio de la comunidad? es ser dirigente, se representara a una comunidad para dar válido a las autoridades, hay que pisar tierra y hay que, hermanos, presentes autoridades, uno será cuando, cuando palmas. De lejos podemos hablar, de lejos podemos comentar, pero cuando estamos dentro del terreno de juego es diferente, hermanos. Por eso, yo recuerdo a todos los expresidentes que pasaron al señor Emiliano Zulquizla, al señor Martín Verdao, es un gestor, gracias a él el gestionamiento de la comunidad campesina de Antabama se concretiza, al señor Fermín Félix, al señor Alfonso Nervaes, al señor Efraín Mendoza, al señor Gustavo Cáceres, al señor Carlos Solís, Julio Samayot Bravo, Ramíjo León, José Choquecabana, Juan Pablo Félix, Teófilo Aigua, Anacleto Valenzuela, Wilfredo Virga Benítez, Edgar Pera, y hasta la actualidad mi persona, hermanos. Es una trayectoria de personas que han encaminado en los diferentes momentos, en la época de la subversión, cuando eran momentos críticos, difíciles, que en ese año, en esa época también he nacido, y algo me recuerdo de la época de 83, en esa época, hermanos, y donde la vida era diferente en el sector campo, no era fácil, por ejemplo, COPOP trabajaba en los fondos comunales, ¿por qué los animales se vendieron? ¿por qué no se ha progresado esa idea de empresa comunal? Es por eso, hermanos, la gente se escapaba, se ha ido a las ciudades y han retornado ya cuando es de edad, entonces, ¿cómo no recordar esos momentos? Los expresidentes lo saben este tema, por eso, hermanos, yo les recuerdo de infinitamente, con merecido respeto, algunos ya con vida, algunos sin vida, pero, hermanos, es un orgullo de conocerlos a ellos, en su momento han hecho algo, en su momento realizaron trabajos, organizaron a la comunidad y gracias a ellos la carretera, gracias a ellos las sequías de irrigación, gracias a ellos caminos que hemos tenido, entonces, hermanos, por eso yo recuerdo y de la misma forma también, hermanos, yo digo, la agricultura y la ganadería es la base fundamental para nosotros y ahora queremos nuestra tierra en este estado crítico no hay nubia y frente a eso, hermanos, nosotros en gran, en pequeña escala sí tenemos la culpa porque el medio geográfico o el calentamiento global sigue cambiando y va a seguir cambiando, hermanos, y frente a eso nosotros seguimos incendiando, seguimos subotando desperdicios, seguimos dejando actividades cuando hacemos descartables entre otros y gracias a eso el calentamiento global está cambiando y va a cambiar por eso en la cultura general cuando leemos que dice la tercera guerra mundial va a ser por agua no va a ser por otro hermanos y el lago Titicaca y el río que nosotros tenemos está visto por los por los países grandes que ellos en aviones pueden cargarlo fácilmente la economía manda entonces hermanos frente a eso ¿qué hacer nosotros? por eso el mensaje claro que le dijo aquí están nuestros nuestros aliados las empresas y a las empresas hay que saber dialogar sentarnos así en público preguntar y por eso yo dejo mi idea claro para el posterior presidente que va a venir hagamos unas represas grandes con geomembrana o si no con material concreto pero represas que valgan la pena en tremenda extensión y eso nos puede alimentar todavía en temporada de lluvia acumulamos agua en esa parte alta y en temporada de sequía nos puede aliviar de alguna manera esas represas grandes y también otra visión de Huanca ese unión de del río que tenemos de Chiquiñada o Aquica con con deparas hermanos podemos sacar motobombas hacia la altura de la Inepampa siquiera a la mitad hacer un reservor grande y la parte baja puede trabajar con ese motobomba ideas hermanos si hay pero hermanos es el momento crítico que me tocó de trabajar un año de personería jurídica que hemos batallado dos meses con personería jurídica el estado de emergencia llega del COVID el tema del COVID y nosotros no podíamos hacer ni reuniones ni asambleas estamos aislados hermanos preocupados de ahí me toca vivir momentos difíciles de mi de mi salud y ahora recientemente estamos trabajando menos de un año o menos de un promedio de cuatro o cinco meses estamos trabajando entonces hermanos no hay por qué resentir hasta el último día de gestión podemos hacerlo algo mejor para nuestra comunidad yo soy joven yo tengo intenciones de hacerlo y por eso les digo hermanos no habremos hecho mucho pero lo poco hemos tratado de hacerlo algunos 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 resultados que nosotros hemos salido es hora momento para decirles hermanos yo cuanto quisiera contar con los presidentes comunales pero lamentablemente no están ningunos a pesar son documentados invitados si la asamblea o la comunidad no está de acuerdo por lo menos los presidentes comunales debían estar presentes hoy con eso qué quiere decir simple y llanamente no le dan toman importancia no le dan esta fecha importante porque aquí son mensajes claros que nosotros comentamos y dejamos ellos también deberían participar con sus con sus ideas los quehaceres que hacemos nosotros y por ende no están presentes entonces algunos logros algunos temas que hemos hecho en beneficio de la comunidad son los siguientes mi persona a la comunidad campesina de Antabamba cuando he sido ganador de las elecciones comunales hemos encontrado en un déficit de organización comunal donde que todo estaba desorden y no había obediencia y las autoridades electas no podíamos trabajar fácilmente o no hay o sea cuando hay desorganización no lo podemos hacer esa es la gran batalla que he encontrado hermanos en la comunidad de Antabamba y frente a lo que hemos hecho nosotros menos mal hermanos acá es el punto clave menos mal he sabido elegir a mi directiva comunal desde el primer periodo igualito en el segundo periodo he sabido elegir a mi directiva que me ha acompañado y por eso no hay otra manera de retroceder hermanos si mi directiva comunal me hubiera dejado por lo menos uno de ellos hubiera dado un paso de atrás o no hubiéramos hecho pero hemos terminado el primer periodo también con la participación no al 100% de la directiva sino también me han acompañado hasta el último en las malas en las buenas estaban pero no consecutivamente a la medida del tiempo que ellos han tenido si han apoyado ahora están presentes mi directiva todos casi todos faltando uno eso significa que todos trabajamos eso significa que todos saben el problema eso significa que los diálogos que hacemos lo sabe mi directiva y a las espaldas de mi directiva yo no lo puedo hacer y lo saben muy bien las personas que me acompañan el señor fiscal que está presente de la comunidad lo sabe entonces hermanos esa es la la parte más más válida para mí organizar la directiva comunal y organizar a la comunidad es un logro que yo estoy dejando a un promedio de organización a un 65 a 70% o siendo pasando un poquito más de la mitad de lo nuestro que quiere decir ya estamos en caminos de una organización sólida que puede tener la comunidad campesina de Altabama hermanos es un logro y por ello también la participación en los diferentes eventos gracias a esta organización gracias al trabajo comunal nosotros en los diferentes eventos convocados por las instituciones hemos participado hemos tenido logros hemos ganado copa municipal hemos ganado también en las diferentes actividades en concursos claro uno o dos también hemos perdido pero la gran parte de ustedes son los testigos hemos ganado hermanos y ganar en esos eventos es cuando uno está organizado cuando hay participación por eso hermanos desde aquí a ustedes les saludo ahora en actividades representativas como presidente de la comunidad he sabido representar no he recibido críticas y gracias al soporte de repente de mi directiva al soporte de los mayores que me encaminan estoy así hermanos represento de menos a más hermanos entonces siempre hemos hecho bien y ahora el diálogo que hemos hecho con los presidentes comunales siempre se realizó cuando el momento al momento hablamos sí sí aceptamos pero después cambia de actitud los señores y es por eso el resultado que ahora no estamos unidos ¿por qué? porque simple y llanamente seguramente pues cada comunidad tiene acuerdos pero los presidentes los dirigentes si no estamos unidos si no conversamos no nos decimos de frente algunos temas pendientes algunos temas de verdad nunca vamos a tener que avanzar hermanos con eso vamos a quedar por otro lado el tema de el tema de la comunidad de Morocco recordamos la actividad de Ruedo de Toros gracias a ese reunión de las cuatro comunidades se ha priorizado el tema de hacer la carretera hacia hacia Chinchumayo o hacia Huancarama y Arajoro y ese primer tema esa primer idea de ambas comunidades gracias al apoyo de de Mori Verde hemos nosotros concretizado esa carretera de Michichingache de Amaya de la altura de Santucabildo de ahí al frente a Huancarama son kilómetros los que han ido conocen el tema ese es el primer diálogo ese es el primer tramo entre ambas comunidades no solamente de Antabamba sino las dos comunidades entonces ese es un logro por eso agradezco a la empresa y por otro lado caso caso Sotapa un poco de les comento de los procesos judiciales caso Sotapa el caso Calvario caso Sotapa en Chumayo han sido problemas de de la justicia para decirles hermanos caso Sotapa ahora que nosotros también hemos demorado nada no es fácil hermanos hemos tenido que trabajar en Abancay con abogado aquí está el doctor Aldo no es de noche a la mañana demora y por eso hemos consultado con los abogados de nuestros paisanos de Lima de Abancay y ahora último el documento para que ustedes tengan conocimiento no se ha presentado todavía la nulidad tengo que ser sincero hermanos en decirles para que yo les voy a mentirles no se ha puesto todavía la nulidad de de ese proceso de compraventa de Sotapa ¿por qué motivos? porque necesitamos a nosotros hemos necesitado de que ese documento ha sido tiene que ser sustentado bien hecho bien cimentado y estamos pasando filtro últimamente con los abogados últimas observaciones y nosotros tenemos que presentar documentos que amparen para nosotros presentar fiacientes actas claras documentos como testigo nos piden procesos judiciales de los resultados y eso sacar no es fácil demora son expedientes cinco tomos seis tomos pero de gran volumen hermanos es por eso que ahora si está listo para presentar no pasará una semana aquí está el doctorado del antes con vermel cuando presentamos ya está listo ya ya no ha pasado filtro entonces está para presentar es un logro también que nosotros vamos a hacerlo hermanos y por ende el tema de Calvario he sido procesado tres personas hemos sido procesadas personalmente pero gracias a Dios y también nosotros nos hemos sabido hablar la verdad porque me han me han calumneado como a a Wilber Mayuri personalmente no como presidente pero sin embargo hermanos hemos sustentado y ahora salió este este proceso infundado o sea no va más entonces pero se ha demorado y pérdida de tiempo citaciones hermanos y por otro lado el tema de de Panca también es su seguimiento en el juzgado y hasta encontrar un documento que se han leído hermanos aquí en una asamblea también es infundado la familia Cáceres iba a hacer una propiedad solicitaron para una propiedad de Panca pero no no salió salió negativo infundado ahora por otro lado Chunchumayo también hermanos es un caso pendiente no está dentro de nuestro plano en conjunto de Chunchumayo es un terreno heredoso que está afuera del plano pero ahí también son personas terceros que quieren titularlo y es por eso que nosotros hemos ido hasta Guanamarca a defender nuestro territorio comunal cómo no agradecerle a esas personas que han subido como 400 500 personas es digno de felicitarles hermanos entonces son son participaciones que se han hecho ahí el diálogo el diálogo con la empresa Tintay también qué resultados hemos sacado de la empresa Tintay de la carretera que se hizo o de la material cantera que se hizo hermanos de Tatapam Patastani sacaron hasta ahora también están sacando para terminar este tramo no es beneficio de mí no es beneficio de Anais eso hemos hecho con el primer periodo con mi directiva un diálogo en acta a pesar desde el gobierno central decretan con decreto 037 libre disponer esas canteras pero por marco de respeto nos hemos conversado y Maquinaria nos ha apoyado en Cusipampa ahí está lo han sacado el material ahora está plano necesita mejorar sí necesita mejorar y por ende también a la parcería de Tatapampa también hemos conversado de que realmente el acceso al estadio al mismo Pampa en temporada de lluvia no ha ingresado las movilidades pero hoy en día con ese arreglo con ese cascajo que lo han compactado echado ahora sí el acceso ingresa en cualquier momento entonces son diálogos que hemos emprendido y se ha concretizado y ahora en la parcería de Tatapampa se hizo también una construcción de ruedos no al 100% la comunidad de hecho sino de alguna manera también hemos acordado de la comunidad haciendo gestión entonces hermanos son acciones que hemos hecho el tema territorio de la comunidad de Tatapampa les comento y les digo hermanos este tema es amplio tema interno y tema externo en temas de externo hermanos nosotros para una experiencia válida casi con todas las comunidades hemos conversado con Juan Juan Espinosa Medrano con Anahmar Cayacucho también estamos hablando con Totoro Orpesa mañana pasado tenemos una cita arriba y el día 7 también seguidamente el día 7 de este mes pasando pasado mañana el que viene el día siguiente con Juan Espinosa Medrano y con la comunidad de Matara tenemos una cita ya avanzado entonces hermanos no hemos dejado a un lado el tema de externo hermanos hay actas que quedan hay diálogos que están quedando hermanos seguramente la directiva que viene va a ver y va a seguir la continuidad de hermanos entonces ojalá estos dos días sea favorable para Antarama y lo vamos a hacerlo hermanos de una manera transparente estos diálogos y el tema territorio interno nosotros en los problemas hemos encontrado los enmañados grandes problemas de cada uno problemas de acaparamiento que eternamente son problemas que aquejan dentro de las cuatro comunidades las asambleas tras asambleas cuántas asambleas aquí cuántas asambleas en ruedo y no hay cuándo nosotros solucionar y es por eso que nosotros hemos decidido gracias por la participación de la comunidad de Moyojo también no como alguien dice Antabamba está utilizando esa comunidad no señor yo no utilizo si no consensuamos acuerdos dialogamos llegamos a una comprensión acaso ellos para que sean qué cosas son niños son no ellos hacen sus asambleas y nos solicita a nosotros último para Antabamba respaldar a ese acuerdo que tienen ellos por eso esta actividad de desenmayamiento es un logro que vamos a sacar nosotros no será al 100% pero hemos iniciado estamos realizando en plena ejecución de eso estamos y vamos a terminar con dos con dos con tres vamos a terminar el otro periodo va a tener que mejorar y ahora el otro tema de territorio interno de los problemas el problema de los equinos hemos visto también problemas de años y está suscrito en actas en actas y nunca no hay cumplimiento hace poco hemos hecho esa actividad les felicito de veras a todos que se han involucrado son parte y solo así Antabamba va a cambiar el pueblo ahora tenemos que actuar el pueblo tiene que levantarse hacer buen suscrito pues nuestros actas y es el único respaldo de nosotros hermanos entonces si tenemos que sancionarnos nos sancionaremos y si yo merezco sanción también estoy delante de ustedes para sancionarme si algo estoy haciendo en contra de la comunidad de hermanos por otro lado el tema administrativo es cierto que nosotros hemos hemos documentado para todo evento para toda gestión hemos documentado gracias al apoyo de la directiva hemos documentado y todo todo hermanos de la parte administrativa es bajo documento sin documento no hay no hay diálogo no hay quien te atiende sin documento entonces pero esta vez gracias al secretario gracias al doctorado siempre hemos sabido documentar y siempre hemos actuado de una manera diferente entonces en la parte administrativa quiero hablarles hermanos sobre la camioneta es una parte administrativa que la asamblea determina esa necesidad y está presente frente a ustedes hermanos la camioneta va a haber el momento importante cuando yo voy a hacer rendimiento con mi tesorera cuánto cuesta cómo ha sido el proceso pero ya está aquí delante de ustedes en beneficio no solamente de altamano se ha dicho bien claro hermanos para las instituciones que buenamente solicite una responsabilidad está para salvar urgencias igual para las comunidades campesinas se solicita bajo una responsabilidad se le accede hermanos entonces este tema es esta es una herramienta de trabajo para la comunidad entonces es la parte administrativa que se avanzó con documentos diálogos porque la empresa que te venden no es un fácil trámite hermanos hemos devorado si ha tenido que viajar la comisión hermanos la comisión también transparentemente lo hizo el fiscal intervino también la comisión juntamente con ellos yo a pesar que estoy un poco mal de salud por viajes largos no he viajado pero la directiva la comisión si están claramente para que digan algo cuánto al presidente lo habrá dado por esa adquisición o cuánto eso no hay hermanos directamente sacas la plata y ingresas mediante banco no hay acá otra cosa hermanos entonces eso se hizo por otro lado hermanos la lectura de sentencia también procesos judiciales aquí en el al día en el frente cuando he encontrado la comunidad hay problemas serios que estaban en la comunidad lectura de sentencias en esas lecturas de sentencias uno tiene que asistir cuatro cuatro horas tres horas y te da sueño hermanos porque son documentos de sentencias varias hojas hermanos por eso horas y horas demoran hasta cuántas veces hemos dormido con el señor Alba con el señor Edna Rosales en los procesos que nos hemos encontrado hemos dormido hermanos entonces por eso no es fácil y a esos seguimientos hemos hecho y por eso el resultado final ¿qué fue? lectura de sentencia final 20 años pelea efectiva para nuestro hermano Luis de la Torre nosotros ya no hemos planteado proceso ya estaba planteado ¿qué hemos hecho? seguimiento exigencia eso nomás hemos concretizado hermanos por otro lado por otro lado para terminar ya le estamos dejando en claro hermanos nada no es fácil tampoco como alguien dice la comunidad maneja grande economía o gran capital dos millones tres millones cuatro no hermanos saben muy bien que nosotros hemos tenido un diálogo aquí está la empresa reunido en un capital de 150 mil soles con ese capital ahí está esta camioneta cuesta 170 mil soles 169 mil soles la camioneta cuesta hermanos ese dinero todo está acá y nosotros hemos reclamado mira hermanos yo quiero comentarles y para que entendimiento para que alguien no diga que algo han hecho cuando estén en Lima Curanco aprueba lo que es el tema de consulta previa de las comunidades campesinas para que la empresa entre después seguidamente Antabamba aprueba también hermanos ustedes son testigos cuando estén en Lima ya aprobó la consulta previa ya no ya no teníamos que derecho a otro reclamo porque ya ya está pues aprobado y Antabamba ya tenía convenio firmado por ex directiva ¿qué dicen señores? por varios actores no señor tienes que dar por lo menos un reconocimiento a la comunidad de Antabamba un pequeño incremento pues ese pequeño incremento hermanos nosotros hemos tratado de realizarlo y hemos obtenido 170 mil soles como una arena hermanos entonces eso nosotros la plata está ahí pero en los procesos a la medida a la medida que uno necesita ahí se utiliza hermanos por eso siempre yo dije yo voy a dejar en un buen estado a la comunidad no como me han dejado a mí con 2.500 soles en deuda y 400 soles en efectivo me han dejado de ahí trabajar en la comunidad no es fácil hermanos ¿qué vas a hacer sin deuda? ¿a dónde vas a ir hermanos? entonces ¿cuánto nosotros debemos? hasta ahorita le estamos debiendo al asesor el asesor de Adangay para presentar de su etapa quiere 20.000 soles hermanos entonces un abogado que va asista a las audiencias cobra hermanos no es fácil entonces hay que solamente hay que saber manejar hermanos y por eso del primer periodo hasta hoy día aquí está el señor ingeniero ingeniero Popé de Córdoba representante de Bolle Verde hemos dialogado cuando dije señores cuando se hizo un impacto ambiental acá en el teatrín detallado y dije después tenemos que sentarnos a dialogar gracias a ese diálogo delante de directiva del primer periodo todavía viene este diálogo reclamo porque Antabamba nunca merecía nada de la empresa solo Moloco nomás de alguna manera como posicionarios o como como viven en la parte alta ahí como comuneros posicionarios recibida pero Antabamba no recibíamos nada a lo mucho que por Antabamba pasaba sanidad animal nada otra cosa entonces mi reclamo era yo soy el dueño territorialmente de la comunidad campesina de Antabamba y por lo tanto tienes que conversar y solo así nos hemos ofrecido y ahora últimamente ¿qué logro hemos hecho? tampoco yo no he regalado ningún metro cuadrado de terreno solamente hemos hecho prevalecer de que somos colindantes o vecinos cercanos con la comunidad de Juan Esfiro San Marano y implementos